Lo admito, mi marido tiene el cielo ganado. Nuestra relación no ha sido fácil, sobre todo al principio, porque él es de la península y, claro, de Canarias sabe poco. Cariño, que se me olvidó la piña. ¿Puedes traerme una para el potajito? ¿Piña? Hemos pasado de todo, pero a mi Mateo no lo cambio por nada. Cuando lo de fuera y lo local se unen, nacen cosas maravillosas. En Aldi queremos tener un compromiso con las islas, sus productos y su gente, que esperamos que dure toda la vida. Canarias, lo nuestro va en serio. ¡Gracias!